Debido al escándalo que se formó por el presunto triángulo amoroso en el cual están envueltos Claudia Martín, Maite Perroni y Andrés Tobar, parece que Televisa ahora ya tomó partido. Supuestamente se asegura que la empresa de San Ángel le dará completamente su apoyo a Maite Perroni. Para esto, al parecer despidieron a la ex de Andrés Tobar de todos sus proyectos. Aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hace poco nos dimos cuenta que Maite Perroni interpuso una querella en contra de Claudia Martín. Esto por haber hablado a sus espaldas al asegurar que la ex-RBD acabó con el matrimonio que tenía Claudia, con el productor Andrés Tobar. Él, por cierto, a través de sus conductores del programa Sale el Sol, lo negó todo. Sin embargo, a través del canal de YouTube Chacaleo, se dijo que Maite Perroni levantó dicha querella. Porque ella cree que fue su colega, quien le filtró toda la información a TV Notas. Se dijo que Maite Perroni tiene la esperanza de que toda la verdad salga a relucir. Que se exponga a Claudia y que se sepa que todo fue un acto malintencionado. A través de su abogado Guillermo Post, Maite Perroni dio a conocer que ya empezó todo el proceso legal. De igual manera, Chacaleo dijo que lo único que está buscando Maite Perroni es una disculpa pública por parte de Claudia. Esto por todo lo que ha causado y así poder finalizar con todos los señalamientos que le han hecho a Maite a través de internet. Donde en varios portales la están llamando una quita maridos. Supuestamente están diciendo por aquí y por allá que la ex de Andrés Tobar no soportó que el productor se fijara en Maite Perroni. Y por esta razón quiso acabar con ella, vendiéndole la información a TV Notas. Aquí lo más importante es que Televisa le cree pero a Maite Perroni. Por esta razón, todos los compañeros de Claudia Martín han empezado a alejarse de ella. Porque tienen el sentimiento de duda de que en cualquier momento ella puede vender su información a quien sea. Esto precisamente sucedió con Raquel Vigorra hace dos años. ¿Y te acuerdas el escandalazo que se hizo? Como cereza del pastel a través del programa Hoy, Marta Figueroa aseguró que Claudia tuvo un amorío con un compañero de fuego ardiente. Por lo que ella no es del todo inocente. Sobre toda esta situación, a través de su cuenta de Instagram, Claudio Martín únicamente escribió el siguiente comunicado. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy fuerte. Y por esta razón me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos. Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y a las personas que tristemente se han visto involucradas en esta situación. Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos. Bendiciones a todos. No te vayas de este video sin darle me gusta y seguirnos en todas las redes sociales. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.